¿Qué tal familia emprendedora? Bienvenido a este tu canal, Quiero Emprender. Como siempre, te saluda tu amigo Rodolfo Matos y en esta oportunidad pues te traigo un video en el cual pues que nunca te he tenido acostumbrado a mostrarte este tipo de oportunidades, pero me pareció fabuloso que tú compartirla contigo, que tú la conozcas y que también te pueda beneficiar así como yo me he beneficiado de esta oportunidad de negocios. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar un negocio con cero inversión. Por lo pronto vas a comenzar con cero inversión y vas a obtener una rentabilidad bastante interesante entre el 25% y el 35% y sobre todo vas a estar de la mano acompañado por tu amigo Rodolfo que te voy a ayudar para que obtengas los mismos resultados que yo he obtenido. Así que sin tanto preámbulo, vamos a entrar en materia y quédate hasta el final para que puedas conocer esta gran oportunidad. Todo el mundo quiere ganar dinero por internet. En esta oportunidad te voy a presentar una empresa que se denomina iMarketing. Esta es una empresa rusa que se encuentra registrada en Hong Kong y que esta empresa básicamente está fundamentada en la inteligencia artificial. Esta empresa ha creado un robot o un algoritmo de machine learning, de inteligencia artificial con el propósito de poder indagar los mercados y poder hacerle seguimiento a las redes sociales y buscar los comportamientos de compra de los consumidores para una vez que ya tenga detectado a los consumidores su comportamiento de consumo, poder ofrecer, ofertarle servicios y productos. Eso es lo que se denomina en el marketing de afiliado. Entonces esta empresa iMarketing básicamente trabaja con más de 400 marcas o empresas a nivel mundial y se dedica de venderle los productos y los servicios a estas personas que ya tiene identificado sus patrones de consumo. ¿De dónde lo saca? Y repito, lo extrae de las redes sociales. Este robot, la empresa lo ha denominado MarketBot. MarketBot se dedica, repito, a buscar comportamiento y patrones de consumo. Una vez lo tenga identificado, ahorita te explico el funcionamiento. Entonces, mira, vamos a ver cómo va a funcionar. Básicamente, en lo primero, la empresa iMarketing se dedica a buscar un pool de inversionistas y ahora te explico cuál es tu papel y el mío dentro del pool de inversionistas. El paso dos, una vez, es que MarketBot, que es el robot o el algoritmo de inteligencia artificial, lo que hace es analizar los mercados y selecciona los productos y servicios que están en tendencia, es decir, los productos y servicios que más se están vendiendo en este mercado. Una vez que ya los tiene identificado, cuáles son los productos, cuáles son los servicios y quiénes son las personas que están comprando, entonces el equipo de profesionales de iMarketing va a comenzar a elegir las ofertas atractivas para poder vender estos productos. O sea, como ya tiene iMarketing, más de 400 empresas afiliadas, comienza a tomar los productos y los servicios de estas empresas y comienza a venderlos, ¿verdad? El robot los vende. Entonces, esto lo hace a través de pautas publicitarias en Facebook, en Google, en Yandex y otras redes sociales que existen. Entonces, básicamente, el paso cuatro de lo que hacen los especialistas, repito, hacen esa campaña publicitaria, le colocan el producto o el servicio a estas personas que están interesadas en la adquisición de ese producto o de ese servicio y, básicamente, procedemos al paso cinco. En el paso cinco, el inversionista, aquella persona que invirtió dinero en la campaña publicitaria, lo que hace es que espera 48 horas, ¿verdad? Para poder obtener las ganancias. La empresa, básicamente, le garantiza a todos los inversionistas un retorno del 55% del dinero que se destina a la venta. Ahora te hago un ejemplo para que sea más claro y podamos entender de lo que se trata. Entonces, básicamente, tú te preguntarás, bueno, ¿cómo gano yo allí? ¿Qué voy a hacer yo allí? Bueno, nosotros, como inversionistas, vamos a invertir un dinero, pero ahorita, tranquilo, no te desespere. Yo te dije a ti que podemos iniciar sin invertir un peso. Podemos iniciar sin invertir ni un peso, repito. Así que, quédate tranquilo. Vamos, déjame y te explico. A ver, digamos que, como inversionistas, nosotros no hacemos absolutamente nada. Aquí hay un comprador. El robot ya identificó dónde, qué es lo que quiere esta persona comprar, qué producto le interesa, qué servicio le está interesando. Una vez el robot ya identificó a estas personas, los expertos comienzan a colocarle campañas publicitarias para que compren esos productos a través de los aliados. Entonces, básicamente, la empresa contacta, ya tienen estos aliados, a estos vendedores, o a esas marcas, ya la empresa ya tiene sus convenios con estas marcas, y le dice, bueno, te tengo a los compradores. La empresa le dice, bueno, vaya y venda. Y entonces, la empresa, hay marketing, coloca la publicidad, estos señores compran, y este señor, obviamente, vende. Digamos que se vendió 100 dólares, como ejemplo. ¿Qué hace este señor? Por esta venta de 100 dólares, le otorga una comisión, lo que se llama marketing de afiliado, aquellas personas que conocen el marketing de afiliado, eso es lo que... Entonces, estas personas, este señor vendedor, estas marcas, le retornan un reembolso o le dan una comisión por la venta de sus productos a e-marketing. Digamos que sea 10 dólares, de estos 100, a e-marketing 10 dólares. De esos 10 dólares, entonces, e-marketing te garantiza a ti, por haber sido inversionista de esa campaña, el 55%. Es decir, a ti te tocan 5 dólares con 50 centavos. ¿Qué sucede con nosotros, con el otro 45, con el otro restante? Entonces, hay un 2%, un 2%, un 20%, perdón, que se va a destinar al fondo de protección. ¿Qué es el fondo de protección? Todos los que conocen y entienden el marketing de afiliado, pues saben que cuando la persona vende el producto, una persona vende el afiliado, vende el producto, se gana una comisión. Y esa comisión es la que le paga la empresa. Pero si el comprador hace una devolución del producto, entonces la empresa no paga la comisión, cancela la comisión porque ella le tiene que hacer el retorno a este comprador. Pero en iMarketing ellos se han, digamos, han curado en salud y han creado un fondo de protección para los inversionistas. ¿Cómo así? Digamos que este señor devolvió el producto, devolvió el producto que costó 100 dólares, lo devolvió. Entonces, este fondo que ya se ha venido cobrando con anterioridad de otros productos, sirve para que iMarketing te garantice que aunque este señor haga la devolución del producto, tú esa comisión de 5 dólares con 50 centavos te la va a pagar. ¿Por qué? Hay un fondo que te va a garantizar que eso suceda. Entonces, mira que aquí está la cosa muy, muy interesante, porque esta comisión, aunque el señor comprador devuelva el producto, iMarketing te la garantiza que te la va a pagar. El otro 20, el 25% restante se van para los gastos del robot, para que el mantenimiento del robot, para los algoritmos, para toda la parte operativa, para todo el personal que tiene iMarketing. Y esa es la forma como iMarketing reparte el dinero. Entonces, básicamente, en términos generales, tu ganancia, tu ganancia neta, después de recuperar tu inversión, oscila entre el 25% y el 35% de lo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona invierte 100 dólares, pues te retornan los 100 dólares de que invertiste y te otorgan una utilidad o una ganancia entre el 25% al 35% de lo invertido. Entonces, tú te preguntarás, bueno, ¿qué debo hacer yo para que esto, para que me ganen? O sea, para yo ganar, para yo poder ganar todo esto. Entonces, miren, hay tres pasos fundamentales. Para poder ganar, lo primero que debes hacer es inscribirte en la plataforma. Incribirte en la plataforma y, digámoslo así, la empresa para poder generar confianza. Es una empresa rusa, tú no la conoces. A mí cuando me lo dijeron, yo también me puse un poco nervioso. De pronto no creía. Pero la empresa para generar confianza y para que tú comiences a aprender sobre el robot, a conocerlo sobre la plataforma, ellos te prestan, te hacen un préstamo de 50 dólares. Estos 50 dólares debes retornarlo, debes devolverlo. Pero, ojo, algo muy importante. O sea, mientras que tú tengas esos 50 dólares, comiences a poner a funcionar el robot con estos 50 dólares, las utilidades que generen estos 50 dólares, sí son tuyas, van a ser tuyas. Entonces, pero eso te lo explicaré más adelante de cómo funciona este sistema. Por lo pronto, te garantizo que puedes comenzar con tu cuenta con cero pesos, cero inversión. No tienes nada que perder. ¿Por qué? Porque la empresa te entrega 50 dólares para que comiences a invertir, comiences a conocer la plataforma y comiences a generar confianza en ellos. Y con esos 50 dólares te van a retornar una utilidad. O sea, yo los tomé y a mí no me generó entre el 25 y el 35. A mí me generó un 53, 58 por ciento de ganancias. Me generó esos 50 dólares. Y ahorita te los voy a mostrar para que veas que no es mentira de lo que estamos hablando. Y básicamente, pues cuando ya tú inviertes, tú te inscribes en la plataforma, invierte los 50 dólares que te otorga la empresa, pues te toca esperar 48 horas que el robot comience a trabajar. Este robot pues trabaja, a veces es menos. A mí me duró 24 horas para que funcionara, pero la empresa dice que se puede tardar hasta 48 horas para que el robot comience a generar y a buscar dónde te va, en qué partes, en qué marcas, qué productos va a vender para poder invertirte ese dinero, esos 50 dólares que tú estás invirtiendo. Entonces, básicamente, el robot funciona con inversión. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que alimentar. Entonces, básicamente, ¿por qué crees tú que, por qué debes tú invertir en iMarketing? Básicamente, por cinco razones. La primera, porque son ingresos diarios e ingresos pasivos, lo que se denominan ingresos recurrentes. O sea, tú eres inversionista, inviertes el dinero y esperas que el robot trabaje por ti. El robot va a trabajar por ti. Tú no vas a hacer absolutamente nada. Solamente la inversión y esperar. El modelo de inversión es completamente simple, es muy sencillo, es claro de entender y, sobre todo, transparencia, porque la empresa es una empresa seria que ya lleva aproximadamente más de cuatro años en el mercado y está cumpliendo con la promesa de valor. El tercer punto, por lo cual tú debes invertir, es que los retiros son al instante. O sea, una vez, obviamente, que hay que, si tú tomas los 50 dólares para poder retirar, necesitas, indudablemente, devolver primero los 50 dólares. Pero, sin embargo, yo ya aprendí una serie de estrategias que pretendo compartir contigo para que los dos quedamos en este negocio. Y el cuarto, la garantía de riesgo que tiene. O sea, el fondo de protección ayuda a que sí o sí mi inversión esté garantizada, esté cuidada y mi ganancia siempre esté allí latente. O sea, no es que la persona me invirtieron en publicidad, yo invertí 100 dólares, lo metieron en publicidad, la persona compraron, pero después lo devolvieron y yo perdí mi dinero. No, aquí hay un fondo de protección que te va a ayudar a que eso no suceda. Y el quinto punto, la empresa trabaja con las mejores marcas del mundo. Ahí tenemos marcas como Domino's Pizza, tenemos marcas como Carrefour, tenemos marcas como Amazon, tenemos como la empresa... Tenemos muchas, muchas marcas. Son más de 400 marcas que en la plataforma las vamos a identificar. Entonces, quiero en un momento, voy a dejar de compartir la pantalla un momento para entrar, voy a entrar un momento aquí a la plataforma, para que conozcas básicamente todo. Muy bien, ya estamos aquí en la plataforma. O sea, aquí hay dos tipos de negocios, pero por lo pronto te quiero explicar uno solo. O sea, te quiero explicar uno solo para no complicarte. El otro te lo explico. Esta es una de las plataformas, entonces voy a entrar a iMarketing. Aquí está, vamos a ingresar. Esperemos que cargue a plataforma. Y en primera instancia te va a aparecer en ruso. Indudablemente, pues la empresa es rusa, pero no te preocupes, yo no sé ruso, Rodolfo. Tranquilo, yo tampoco sé ruso. Entonces aquí lo vamos a traducir al español porque tiene más de 20 idiomas la plataforma y vamos a darle aquí a entrar. Entonces voy a entrar acá y para que tú conozcas cuáles son mis números. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver acá. O sea, digamos que cuando tú tomas el dashboard, miren, para transparencia, la empresa te otorga a ti un API, una API que es una aplicación donde tienes un tablero, un tablero de control donde tú vas observando tus transacciones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí mis estadísticas. Mira, aquí hay un presupuesto de 50 dólares que yo tomé. Vamos a mirar aquí en estadísticas. Observemos estadística. Yo invertí los 50 dólares que me da la empresa y básicamente las ganancias que me otorgó el robot fueron del 59 por ciento, 59 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que me retornó, mira, los 50 dólares que invertí y me generó ganancia de 29 dólares con 51 centavos. Aquí, miren, observen, el reembolso del efectivo es 79.51. Y aquí en ventas, si vamos aquí a ventas, mira que te muestra la transparencia. Aquí están las marcas a las cuales la empresa le hizo las ventas. Aquí te dice la fecha de las ventas de Catron. Aquí están varias empresas, el monto que vendió el robot, el porcentaje que te otorgan de reembolso y el valor de la deducción. Mira, aquí te dan, por esta venta, a mí me corresponden 6 dólares y así sucesivamente. Aquí 0.82 dólares, 0.71. Pero digamos que a mí me dio 59 por ciento de utilidad, de ganancia. Sin embargo, a algunas personas le puede dar 40, 35. Es decir, esto es muy variable. Por eso las empresas dicen que el margen de utilidad en promedio oscila entre el 25 y el 35. Puede ser arriba o puede ser inferior al 50. Es decir, puede ser máximo hasta el 25, mínimo, perdón, hasta el 25 por ciento. Entonces, eso es básicamente. Aquí están mis utilidades que diariamente que comenzó a arrojarme el robot y mientras yo dormía. No hice absolutamente nada, solo invertí y básicamente eso. Ya yo observar, conocer ya la estructura del robot y conocer el negocio, pues entonces me decidí en invertir 100 dólares. La plataforma me regaló 7 dólares. En este momento, si yo veo aquí en mi publicidad, dice que está fuera de servicio. Esto lo invertí hace un día, o sea, apenas llevo 24 horas, llevo 24 horas. Lo más probable es que en unas horitas, o en unos minutos, o mañana a esta misma hora, ya el robot esté funcionando y ya el robot esté trabajando con mi inversión. Esta inversión, yo puedo reinvertirla, etcétera. Si estás completamente interesado en hacer esto, yo te puedo, digamos, pasar un enlace para que abras tu cuenta y te puedo regalar el bono de los 50 dólares, el préstamo que te hace la empresa de 50 dólares para que pruebes, no tienes nada que perder. Solo prueba y observa cuál es tu rendimiento. Si te gusta, puedes invertir. Si no te gusta, no ha pasado absolutamente nada. Claro está, las utilidades, si no inviertes, no las vas a poder retirar porque la empresa, obviamente, se cura en salud. Ella te dice, la utilidad es tuya, de los 50 dólares, siempre y cuando tú inviertas, después la puedes retirar. Antes no la puedes retirar si no has invertido. Entonces, básicamente, si es interesado, en los comentarios, escriba, me interesa, escribe, me interesa, dale un like de que me gusta para que este video sea masivo, sea viral y muchas personas puedan observar esta gran oportunidad que nos está presentando esta empresa y dale ahí, me interesa, porque mañana voy a colocarte muy temprano otro video en donde te voy a enseñar paso a paso cómo debes abrir tu cuenta aquí en iMarketing y puedas ganar dinero pues con cero inversión y solamente viendo las oportunidades que te da este robot de inteligencia artificial. Así que escribe aquí, me interesa y con mayor de los gustos mañana estaré publicando este video donde te enseño paso a paso cómo inscribirte en esta cuenta y básicamente es todo. Ah, bueno, también voy a dejar aquí mi WhatsApp para cualquier pregunta, me la puedas hacer allí y si estás interesado, voy a crear un grupo de WhatsApp sobre toda esta tendencia de iMarketing para que aprendas a conocer toda la estructura del robot porque para, hay que hacer toda una, yo me tocó bastante tiempo de aprender pero no te preocupes toda esa experiencia, esa curva de aprendizaje que yo hice que me duró mucho tiempo, a ti te pueden costar cuestiones de horas o de minutos aprenderla porque todo te lo voy a entregar. Entonces te voy a dar todo, todo, absolutamente todo en el grupo de WhatsApp que vamos a crear, aquí debajo también va a estar el grupo de WhatsApp, inscríbete a él y haz tus comentarios. Indudablemente en ese grupo de WhatsApp hay unas reglas que cumplir y por favor hay que respetarlas. Así que, sin tanto, ya no tengo más nada que decir, así que, por favor, suscríbete al canal para que mañana puedas recibir el video que te va a ayudar a crear esta cuenta y te llegue la notificación. Dale me gusta, suscríbete al canal si no te has suscrito y dale click a la campanita de notificaciones para que el mismo algoritmo de YouTube te avise cuando llegó el video. Hasta la próxima.